Gracias a mis tuiteros madrugadores, porque ellos se toman la molestia todos los días y nos mandan unas fotografías cada vez más bonitas. Miren, esta es de JC Avedaño y dice, saludos a todos desde Comitán de Domínguez, Chiapas, cuna de la independencia de Chiapas. ¿Qué tal? Miren, qué bonito. Ay, se aproxima una tormentona. Muchas gracias, mi querido JC. Tenemos otra imagen de Velasco con S. Dice, así amanece en Tula Hidalgo. ¿Qué tal? Buenos días, Tula Hidalgo. Vean ese cielo, qué bonitos colores. Gracias por compartirlo con nosotros, Velasco, con S. Y la última imagen que le presentamos es de Joel Arturo Santos Vargas. Y dice, así amanece en Jalapa, Veracruz, al fondo el imponente Zitlatepetl. Saludos a mi esposa Lorena, a mis pequeñas hijas Chío, Fabi, y a todo el equipo de Imagen. Sea muchísimas gracias, besos a tu esposa y a tus hijas, y por supuesto también a ti, mi querido Joel. Y mire, le cuento, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, una mujer sacó su espíritu emprendedor y decidió ofrecer su compañía durante 15 minutos por 20 pesos. Puso un letrero en el que se lee, ¿Tuviste un mal día? Habla conmigo 15 minutos por 20 pesos. El desfogue de emociones no es el único servicio que ofrece la mujer, pues también se dedica a recolectar objetos que las personas desechan. La canastilla lleva colgado otro letrero donde se lee cosas que ya no usas, ya no sirve, lo sacamos por ti. Ambos negocios podrán estar curiosamente relacionados. ¿Qué tal? Ya ven, está más barato que la terapia que ni te sirve, Flor. Deberías ir con esta mujer, pero bueno.